Lo acabo de hacer chicos, este vídeo no sé cuándo saldrá, pero acabo de dar una noticia a mis padres que llevaba mucho tiempo queriendo decirles Hoy ha sido el día en el que, bueno, he pagado la hipoteca de su casa, simplemente es un pequeño gesto nada más Pero sé que estas cosas hay que grabarlas para que se queden aquí para el futuro Así que bueno, luego si puedo y si me encuentro mejor os cuento un poco más cómo me he sentido, cómo ha sido este proceso, cómo he llegado hasta aquí un poco mi pasado Y charlamos un rato, pero os enseño un momento que para mí ha sido muy especial Aún no me lo creo, llevo aquí sentado un rato pensándolo y ha sido muy bonito y muy especial Bueno, este vídeo es un vídeo especial, es un vídeo que no sé cuánto en la edición, no sé cuánto grabaré Pero quería enchufar la cámara y quería grabar lo que sintiera y quería compartir este momento con vosotros Realmente es un vídeo que no tiene muchas ideas más allá de lo que he contado en este vídeo y lo que estáis viendo en el título Y es un momento muy especial para mí Como vais a ver a continuación, hace poco, hace apenas 2-3 semanas, tomé una decisión Bueno, le di la noticia a personas que yo quiero un montón, que son mis padres De algo que iba a cambiar por completo sus vidas Y es que básicamente iba a pagar el resto de hipoteca que tienen en casa Por pagar, que ellos tienen una deuda de casi 100.000 euros que tenían que pagar Y lo que hice básicamente fue lo siguiente Como vais a ver a continuación, lo que hice fue hacer una transferencia bancaria De 100.000 euros a la cuenta bancaria de mis padres Y lo que hice fue para dar la noticia, imprimir la transferencia bancaria en una hoja de papel Con una nota y entregársela en persona Bueno chicos, hemos acabado una entrevista Y hoy es un día que no solo estaba nervioso por la entrevista Sino que estaba nervioso porque voy a darles una noticia a mis padres Que, bueno, es un poco especial Y es porque les voy a dar esta imagen Que hay que imprimir literalmente en la papelería del lado Y realmente la imagen es lo de menos Es una imagen donde es una captura de pantalla Ahí se puede ver como es una transferencia bancaria De 100.000, 101.000 euros A Enrique Beguería ¿Qué es Enrique Beguería? ¿Por qué? Porque este dinero es para pagar la hipoteca que falta de casa Yo no vengo de una familia en la que me haga falta mucho Ni que tengan mala situación económica Pero sé que esto les va a aliviar Y sé que, bueno, ya que puedo compartir mis beneficios con la gente que quiero Pues yo creo que es un detalle chulo Así que, nada, tengo que escribirle algún mensaje Y les daré esta imagen Y ya está, y daré la noticia Pero no me gustan estos momentos Porque es como demasiada agitación emocional Mi madre, mi padre, tal, no sé qué Bueno, en fin, cuanto antes lo vemos mejor Y es lo que ha pasado hoy Así que, vamos a rellenar esto y luego lo veréis La reacción Estamos acabando de escribir Os quiero Estamos Atención Este dinero va para pagar la hipoteca que hay pendiente Y para comprar algún tomahawk Para comer juntos en casa Os quiero, Sergio Así que vamos allá No me enreden más Y vais a ver la reacción Espero que os guste Vaya, en fin día especial Mañana tenemos el evento presencial de Zaragoza Y nada Que lo que pensé ahora es una captura de pantalla De una imagen que no va a ser oficial ni nada Pero que tengo que daros para dar la noticia ¿Vale? Es una captura No tengo cartas he ponido Bueno, pues se lo lea mamá Y así lo podéis ver ¿Qué pone ahí? Le mozata La imagen, o sea, la fusera derecha Que nos añadas a 100.000 euros para pagar la hipoteca Para comprar tomahawk Eso es lo más importante Pero todo, hijo mío Por Dios Pero esto hay que hacerlo de otra manera, ¿sabes? No, está acá Mira ya Hay que hacer un contrato Hay que hacer un contrato Ya lo he comido de Arribas Y es una donación Que tiene 0% de inversión Ya, pero hay que hacer el contrato de donación Animal Madre Y bueno, esto es un poco la reacción Y quiero compartiros un poco mis sensaciones Un poco cómo me he sentido Lo que ha significado para mí Y cuáles han sido yo creo las claves Que me han hecho llegar hasta aquí Porque yo creo que puntos así son muy importantes Para recapacitar Para pensar Para reflexionar acerca de cómo Cuáles han sido las decisiones que te han llevado hasta aquí Y agradecer al tío Agradecer porque, joder Cuando llegas a metas que tú soñabas en un principio Pasan rápido Y te vuelves a poner nuevas metas Y cuando para mí era imposible ganar 100 euros al mes O 500 euros al mes Lo consigues si quieres ganar mil Cuando ganas 10.000 euros al mes Quieres ganar 50.000 Cuando ganas 50.000 euros al mes Quieres ganar 100.000 Llega un punto en el que O paras a agradecer lo que has hecho O nunca vas a llegar el momento suficiente como para agradecerlo Hay una frase que a mí me encanta que es Ya has conseguido los objetivos que dijiste que te harían feliz Y eso me siento muy identificado Y no quiero caer en ese error Entonces chicos, este es un video de celebración Ya que he cumplido una meta He cumplido un sueño para mí Que me ha llevado acompañando desde que empecé en todo este proyecto Desde que empecé en el emprendimiento La verdad, yo nunca he tenido una necesidad por sí misma De gastarme mi dinero que voy ahorrando en lujos Más allá de viajar, más allá de poder tener la libertad Ni la palabra más importante es libertad aquí Es libertad de, estoy grabando esto aquí en frente de la playa Un miércoles cualquiera Da igual la hora, no sé qué hora es Hoy no me he despertado con alarma Pero hay días que sí que lo hago No quiero ir con que lo he hecho de no trabajar Yo trabajo más que nadie, trabajo muchísimo Pero también quiero decir la libertad El poder ir a tomar un café si quieres El poder entrenar y dedicarle más tiempo al deporte Como estoy dedicando ahora El tener libertad, tío El tener libertad Es algo que siempre he perseguido Y me acuerdo perfectamente Yo estaba en segundo de bachillerato En primer bachillerato Llevaba el canal de YouTube apenas 7 meses No tenía ni idea de qué iba a dedicarme No sabía ni lo que era la marca personal Ahora resulta que soy experto de marca personal Y no sé en qué punto he acabado aquí Perdona que te interrumpa Pero te voy a contarte que te va a interesar seguro Y es que durante este próximo mes Justo ahora, cuando estás viendo este vídeo Va a suceder un mes en el que vamos a estar Compartiendo contenido gratuito sin parar Con un único objetivo Ayudarte a ti a crecer de cero a mil suscriptores Y empezar tu marca personal De la mejor manera posible Aprenderemos sobre el algoritmo de Instagram Sobre el algoritmo de YouTube Aprenderemos cómo quitarse a mí De hablar delante de la cámara Cómo encontrar tu carisma Cómo empezar a monetizar Y las formas que hay Cómo puedes aumentar tu visibilidad En tu negocio local En tu negocio físico Con estrategias que están funcionando a día de hoy Si quieres aprender todo esto De forma gratuita Está sucediendo ahora Así que apúntate en el link de abajo De la descripción Y apúntate a este evento Que hacemos desde el Instituto de Marca Personal Como honor a que va a abrir dentro de poco La segunda edición Y quiero que estén juntos Aportando un montón Antes que abran plazas A esta segunda edición de la formación Vamos con el vídeo Yo me acuerdo que miraba por la ventana Me acuerdo que mi colegio No sé por qué había dicho esto Pero tiene las ventanas Como unas verjas de metal Las cuales pues Básicamente lo que hacen es Generar la sensación Como un poco Como si fuera una cárcel ¿No? O sea Entonces yo miraba por la ventana Y decía Tío Ojalá un martes Como es hoy Cuando estoy pensando esto Pueda estar en una cafetería Pueda estar trabajando De lo que más me gusta Haciendo lo que sea En cualquier país Y era lo que más ansiaba tío Yo estaba en ese momento Ya te digo Cada semana trabajaba Cada hueco que tenía Por las tardes Después de salir del colegio Antes de entrar en clase Dedicaba todas las horas que podía En grabar ese vídeo de esa semana Me ponía el objetivo De cada semana Subir un vídeo A mi canal de YouTube Pero no tenía muy claro Cómo iba a monetizarlo Y ahora Si hablaras con el Sergio De ese momento Y le dijera Las fuentes de ingresos que tengo Que a la gente Que acaba de descubrirme Pues me dedico A lo que es mi marca personal Pero a la vez también Gracias a la habilidad Que he aprendido De saber cómo Hacer contenido viral Ayudo a empresas Y a empresarios Y a emprendedores A poder hacer lo suyo A poder hacer esto mismo Con sus propios negocios Bueno Todo esto se resume A que gano dinero Principalmente de mis redes sociales De mi canal de YouTube De mi podcast sobre todo Hay un montón de dinero En patrocinios En sponsors En afiliaciones Que estoy vendiendo el dinero El producto de otros En productos propios En formaciones propias Como ese instituto de marca personal Donde forma un montón De emprendedores y profesionales A expandir su marca personal A través del contenido viral A través de crear Una estrategia Sólida Que funciona Para ahorrar el tiempo Y no estar los 6 años Que me pegué yo Para crear mi marca personal Pues ayuda un montón de gente A todo eso Que bueno Sabéis que tenéis toda la información De todo esto en la descripción Y también que los eventos presenciales A veces ya tengo un plan En el cual también Permite monetizar todo esto que hago Y en definitiva Un montón de fuentes de ingreso Que me han permitido Que pasara prácticamente En 6 años solo De ser ese chico Que os contaba Que estaba mirando por la ventana A poder haber tomado esta decisión De poder hacer una transferencia De 100.000 euros Y que no me supusiera Ningún absoluto problema A mis padres No sé Estos típicos videos Se suelen hacer como Cuando te compras un coche ¿No? ¡Buah! Me he comprado el coche de mis sueños He cumplido mi sueño He conseguido el éxito Pero os juro que para mí El Lamborghini ha sido esto Para mí el Lamborghini Siempre ha sido lo que Lo que he ido persiguiendo Toda mi vida ha sido esto He llegado a un momento En el que sintiera Que he podido devolver Un porcentaje de todo el amor Que me han dado mis padres No sé Yo mirando hacia atrás Creo que no ha habido Ninguna clave en mi educación Diferente Pero sí que he visto Una clave muy clara Y ha sido el amor Yo me he sentido muy querido En toda mi infancia Me he sentido muy querido En cuando me dio Al principio Cuando era adolescente Por jugar a fútbol Y me apoyaban Cada fin de semana Me llevaban a entrenar Me levantaban Cuando estaba más nervioso Me lesioné Me rompí la rodilla Adelzóme una altura de la rodilla Eso marcó Toda mi adolescencia De hecho Fue gracias a ello Por lo que empecé Que era el YouTube Porque no tenía amigos No tenía nada de lo que grabar No tenía nada de lo que hacer Entonces me puse a ver más YouTube Y ahí me di cuenta De que podía grabar vídeos Una historia muy larga Para aquellos que la sabéis Ya la sabéis Pero bueno Básicamente Cuando me lesiono Me quedo más aislado Empiezo a ser más introvertido Caigo en los videojuegos Un poco en ese bucle De malos hábitos Eso me hace Me tener más a YouTube Ahí veo Que puedes ver Influencers y influencers Y hay otros Influencers que son más positivos Empiezo a mejorar mis hábitos Empiezo a implementar la lectura Cosas así en mi vida Y descubro la marca personal Y descubro la marca personal Como la opción Empieza ya a aprovechar Tu tiempo libre que tienes Tanto por la tarde Como por las mañanas Aparte de los estudios Para lograr de un futuro mejor Y ahí fue como que Me hizo un clic en la cabeza Cuando tenía 16 años Y dije Tío, no puedo esperar más A tomar las riendas de mi futuro Necesito ponerme ya manos a la obra Y al menos veía la marca personal Como mira No sé si voy a tener No sé si voy a tener Un canal de 100.000 suscriptores No sé si voy a ganarme la vida con esto No sé si voy a ser YouTuber Como me están diciendo O como voy a acabar Después de acabar la universidad Pero sé que esto Me abre las puertas Me abre las puertas a oportunidades A conocer a gente A vivir experiencias A mejorar mi currículum A ser diferente Porque ya no voy a ser simplemente El chaval que estudia marketing Sino que estudia marketing Y aparte tengo esto otro En fin Mil razones, ¿no? Digo, ojalá algún día Mi sueño sea Cuando acabe la carrera Poder dedicarme ya A mis proyectos de emprendimiento Que estoy haciendo a tiempo parcial Mientras estudio Y avanzando en los años En primero Ya estaba ganando Más de 1.500 euros al mes Dejé la carrera En primero Cuando empecé Segundo de carrera Pero no la dejé por dinero Sino que la dejé por crecimiento Porque notaba que no crecía nada A nivel profesional En la carrera En mi caso estaba Estudiando en la universidad pública Marketing Y yo me estaba dando cuenta Que a nivel reto Actitud Control de mi vida Control de mi tiempo De mis horarios De mi productividad De lanzarme fuera de la zona de confort Estaba el camino fuera No estaba en la universidad Y por eso tomé la decisión A partir de ahí Me fui un mes solo a Nueva York Me gasté todos los ahorros que tenía En ese viaje Y conseguí en solo ese mes ganar El mismo dinero que me había gastado Que eran 4.900 euros Ese mismo septiembre Me voy a México Con un céntimo A sobrevivir 30 días Que eso fue una experiencia Que me cambió la vida completamente Porque me hizo romper mis paradigmas De lo que es tener vergüenza Hablar a desconocidos A vender caramelos Chucherías Hacer malabras en un semáforo Dormir en la calle Dormir en hostales de 2,50 euros Eso fue un reto que me marcó la vida Sin duda Más allá de lo que hice en YouTube No me daba cuenta Pero cada paso Cada decisión que yo estaba dando En estos últimos 6 años Me ha hecho un interés compuesto Que no he sido consciente Es decir Yo os prometo que yo trabajaba Ganaba 1.000 euros 1.500 2.000 euros Crecía mi canal normal O sea era como En la media De creadores de contenido Y yo no era consciente Del efecto de interés compuesto Que yo estaba acumulando Sin darme cuenta Ese momentum Que estaba acumulando en mi futuro Literalmente es un paro de hockey O sea tú al principio Tú estás dedicando Un gran input de horas Y el resultado que tú tienes Es poco Pero cuando tú repites Y doblas esa energía Otra vez en lo mismo Y lo perfeccionas Otra vez en lo mismo No cambias No te desenfocas No te distraes En otros proyectos Y vuelves a doblar Y vuelves a doblar Os prometo que se genera Un interés compuesto En el que cada unidad de esfuerzo Que yo dedico ahora Se multiplica en 1 por 50 Del retorno que a mí me daba antes Pero no de dinero Sino de productividad De que ahora mismo Estoy subiendo un clip diario En todas las redes sociales Se suben 2 podcasts a la semana Se hacen eventos presenciales Se hacen eventos de la formación Se hacen lanzamientos O sea, hay un equipo detrás Y yo no estoy trabajando más De hecho te diría Que estoy trabajando hasta menos Y siento como que Joder Creo que lo que llevamos de año Que llevamos como 5 meses No sé si vale generados O facturados O como queráis llamarlo Me da igual No sé si veo generados Como 500.000 euros Pero es que no sé la cifra De verdad No es por hacerme el fanfarrón Ni nada O sea, es por hablar Con el Sergio de antes Con el Sergio de 2018 Que empezó No tengo palabras para explicar Por qué ha pasado todo esto Y tan rápido Simplemente creo que Esta frase del interés compuesto Creo que explica muy bien A la perfección lo que ha pasado O sea, en 2021 Lo acabo en 35.000 euros De facturación En 2022 Lo acabo en 130.000 Ahí ya doy un salto Y empiezo a ganar mis primeros meses De 10.000 euros al mes Lo famoso De 10.000 euros al mes Teniendo ya libertad Ahí sí que no tengo Un gran cambio de vida De los 30.000 a los 130.000 Porque ahí fue cuando Empecé a viajar por el mundo Empecé a hacer más cosas En 2023 Han sido unos 580.000 En total En todo el año Y vamos así en el año Este 2024 Qué guay chicos O sea, guau Cómo va surgiendo todo O sea, sale un podcast De repente Que se haga Tengo un plan Con mi mejor amigo Lo reventamos En un año y medio 700.000 suscriptores Al momento que estoy grabando esto Tiene el canal de YouTube De Tengo un plan Y empezó en enero de 2023 Estamos haciendo eventos De miles de personas Como que Sientes que de repente La vida te da demasiado Y creo que Un poco mi forma de verlo Es como Creo que He hecho tantas acciones Para desequilibrar La balanza de la vida Que inevitablemente Me he generado Unos retornos Que no he sido consciente Es decir He puesto tantas horas de trabajo Tan buena actitud Me he lanzado tantas veces Fuera de la zona de confort He actuado tanto en la dirección Que tenía que actuar Que como que noto Que la vida Me da demasiado O sea, como que Me ha devuelto demasiado Yo no necesito tanta abundancia No necesito tanto en mi vida No me hace falta Yo soy muy sencillo Yo soy muy feliz Haciendo deporte Teniendo una vida equilibrada Teniendo una vida de hábitos Bebiendo café, ya lo sabéis Trabajando lo que más me gusta Poniéndose útil para alguien Este vídeo era para Un poco hacer un update He retirado a mis padres Quiero que esto quede aquí En esta línea de tiempo temporal De YouTube Este canal que yo uso Como un diario personal Para decirte Sergio del 2018 Tío, que bien hecho Tío, enhorabuena Has hecho un Un gran trabajo, tío Me hace muy raro hablar Hablar en mi vida Del pasado Pero es que es verdad Que ojalá poder hablar Con ese Sergio Menos mal Menos mal que empezaste El canal de YouTube Menos mal que empezaste A trabajar tu marca personal Menos mal que creíste En que era posible En al menos darte el permiso De probar Aunque tuvieras miedo Estabas cagado A subir el primer vídeo Estabas cagado A exponerte Como que puedes dar consejos ¿Qué van a opinar los demás? Tú quieres para dar consejos Menos mal, tío Porque es que Si te hubieras quedado en el miedo En el Ah, no, mejor Estoy más cómodo así Pues, madre mía Todo lo mejor que me ha pasado en mi vida Ha sido gracias a este camino Todos los mejores amigos que tengo Las grandes experiencias que he vivido Mi pareja actual Todo lo que tengo actualmente Ha sido gracias a mi marca personal Y eso es una Una sensación de gratitud enorme Entonces Quiero ayudaros Quiero ayudaros Mi contenido En este canal Mi contenido en el podcast Mi contenido O sea, el instituto de marca personal La formación que saqué en su día Todo lo que tenéis en la descripción Todo lo hago con el objetivo De poder ayudaros Si, algunas cosas tienen precio Otras cosas no tienen precio Pero es normal Porque cuando tú Vendes algo Cuando tú compras un producto Cuando tú compras una formación Te comprometes a hacerla Te comprometes a tomar acción Y en algo por ejemplo Como en el instituto de marca personal Si no le pongo precio a esa formación La gente no la valora La gente no la aplica Y sobre todo la gente No rompe la barrera del miedo A lanzarse a hablar delante de la cámara A lanzar sus ideas al mundo A vender No tienen ese atrevimiento Esa valentía Y la gente que me conoce Ya sabe que para mí Una de las cosas más importantes Que yo valoro en una persona Y que considero claves para el éxito Y que he considerado claves Para mi éxito Es la valentía Como uno de los valores más importantes Para mí es mucho más importante Ser valiente en esta sociedad A ser mucho más intelectual O tener mucho más conocimiento Como una base de datos Que has estudiado De verdad Yo conozco a gente Vamos a decir No muy intelectual Con grandes resultados Porque no han tenido miedo Porque han actuado sin miedo Y cuando dicen lo típico De los mejores de la vida Está fuera Después de la barrera De la zona del confort Después de ese miedo Cuando superas esa barrera del miedo Es que es la puta verdad O sea Es la puta verdad No sé qué más decir chicos Os quiero Gracias por estar aquí Esto en parte de este triunfo Es gracias a vosotros Gracias por estar como siempre En una semana más Lo he dicho Espero que el objetivo de este vídeo Es que sacarte ese fuego dentro de ti Si me estás viendo este vídeo Y quieres conseguir algo así Para tus padres Para tu familia Para los tuyos Para tu hermano Para tu propio futuro Si quieres solucionarte la vida A ti como lo he hecho yo Con la edad que tengo Aún me queda mucho trabajo por delante Aún por supuesto No puedo dejar de trabajar Porque aún No tengo dinero Para aguantar el resto de mi vida Pero por haber hecho esta decisión Poder hacer que mis padres Vean tranquilos Que no tengan esas preocupaciones Que no tengan deudas Mi madre trabaja conmigo En mi proyecto Ha tenido que dejar un trabajo Que le haga ataques de ansiedad Para poder venirse a trabajar conmigo En mis proyectos Y ya está feliz ahora Tiene libertad Y yo puedo permitirle pagar un salario Es que me parece Espero que te inspire tío Este vídeo lo hago para inspirarte Este vídeo lo hago para Para decirte que espabiles Que da igual la edad que tengas Que da igual que seas muy joven o muy mayor Que es momento O sea que Que vas a hacer En que esta vida vamos a morir Dentro de 50 o 100 años Todos estamos muertos aquí Todos Entonces O espabilas estos años Y los disfrutas O vas a la vida por delante tuyo Y como si no hubiera pasado nada Entonces Esto consiste en aprovechar al máximo En agarrar la vida antes de que se mueva Y aprovecharla Y vivir cada momento Y yo de verdad que prefiero vivir la vida Con mis propios términos Y con mi propia libertad Cuanto antes Para poder disfrutar estos años Que tengo de salud Y poder vivir experiencias Y llenar la vida de contenido A esperar A ver como va la vida a pasar Y como Otras personas Deciden lo que hacen con mi tiempo Y deciden lo que hacen con mi libertad Y deciden lo que hacen con mi dinero No quiero tener techo de dinero No quiero tener horarios No quiero tener restricciones Quiero sentirme libre Y quiero sentirme Que puedo hacer lo que pueda Puedo hacer lo que quiera Y que no cambiaría para nada un martes Por un sábado de no hacer nada Chicos Recordatorio Trabaja duro el suficiente tiempo Y vas a ver como Muchas veces la vida De forma inevitable Estás arrinconando contra la pared Para que te dé resultados Para que te dé algo De retorno Así que confía Porque estás por el camino tío Confía si estás trabajando Confía si no tienes resultados Y sigues trabajando en ello Y llevas años intentándolo Sigue intentándolo De verdad Dobla en las habilidades Que ya estás trabajando Que ya eres bueno Sobre que ya eres bueno En cosas que el resto de la gente Ya no lo ves Porque llevas años en ello Dobla en ellas Sigue trabajando en ellas Sigue mejorándolas Sigue haciéndote el mejor en ello Estás a nada de empezar a ver resultados O sea Estás teniendo crecimiento Lo único que aún no has salido De la superficie del agua Tu línea de crecimiento sigue Lo único que aún no has Sacado la cabeza Para respirar fuera del agua Pero estás acercándote muchísimo A la superficie Entonces sigue nadando tío Sigue nadando Porque va a haber un momento En el que de repente Pum Pequeños resultados Y de repente se empiezan a multiplicar Hasta que llegue al objetivo Chicos Nos vemos en el próximo vídeo Gracias de corazón Os quiero un montón Seguidme en Instagram Y seguidme por las historias de Instagram Porque ahí comparto Todas las reflexiones de mi día a día Como esta Y al final Instagram Yo comparto toda mi vida Así que Nos vemos por ahí Os quiero un montón chicos Apuntaros abajo A todo lo que os regalo De formación gratuita Os dejo el Instagram abajo también Os dejo todo en la descripción Os dejo el podcast Y una vez más Gracias por estar ahí Adiós chicos Gracias por ver el video